MIVAT, Congreso de Mujeres Valientes y Talentosas, Contra Viento y Riada. Yo me llamo Aleida Gaspar, ya me presentaron. Soy mexicana y vine aquí a Navarra hace 2004 la primera vez, hace muchos años, pero no me quedé a vivir aquí. Yo vengo de las humanidades sobre todo, estudié periodismo como licenciatura, después una maestría en historia, otra maestría en sociología, y ahorita, bueno, este máster en prácticas artísticas. Y la verdad, trabajo como profesora en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y allá hay materias de comunicación, de cultura, de lenguaje, o sea, de proyectos y metodologías, cosas que no son, algunas no son tan divertidas, otras sí. Las más divertidas, la verdad, es que son medios de comunicación, o sea, la producción de medios. Y desde hace muchísimos años, como mi padre era, porque murió hace tres años, escritor y también editor, él me enseñó desde niña el trabajo de edición. O sea, en mi casa estaba llena de libros que sacaba de la imprenta, y bueno, revisar pruebas, así todavía que las manos te quedaban todas llenas de tinta. Entonces, aprendí la edición, él también era librero, después fue escritor. Entonces, todo, crecí en un mundo de libro, ¿no?, de libro, de la imprenta, y desde niña me gustó, me gustó aquello. Yo creo que por eso estudié después periodismo. Como empecé a dedicarme a la edición, nunca he estudiado edición formalmente, o sea, es extraño, porque no he estudiado lo que más me gusta, y lo que creo que se me da mejor no lo he estudiado, lo he practicado en los hechos. Y una de las cosas que hago yo es la edición, o sea, como por ejemplo, y encuadernación. Estaba yo tan fastidiada hace algunos años, estaba en 2015, estaba en el sindicato, porque además soy súper política, o sea, me gusta mucho la... ¿Dónde trabajas? ¿Dónde trabajo ahora? Ah, en Zorracismo, trabajo en Zorracismo Navarra. Si a alguna se le ofrece algo, ahí estamos en las oficinas. Bueno, entonces, pues hace algunos años estaba yo harta, estaba en el sindicato de la Universidad de México, o sea, dando clases, o sea, odiaba mi existencia. Y sobre todo odiaba ya el repetir, el cansancio, lo mismo, y yo sentía que no tenía nada, que tenía muchas cosas que sacar con mis manos, con mi imaginación, más allá de editar libros, de mandarlos a imprenta. Y me encontré con unos cursos de encuadernación, y desde ahí empecé a estudiar encuadernación ya hace como unos ocho años, más de ocho años. Y bueno, me volví así como una... como soy adicta a todo lo que me pongan y me guste. Entonces, me hago fácilmente adicta. Entonces empecé así, así, taller, taller, taller. Yo creo que he hecho como 200 o 300 horas de talleres de encuadernación. Y lo empecé a combinar con el trabajo de edición profesional, de manera que hago una cosa que yo le llamo, y bueno, se le llama edición de autor. Quiere decir que si alguna, por ejemplo, dice, yo escribo cuentos, o escribo poesía, o tengo el cuaderno de viaje de mi abuelo, ¿no? Y quiero hacerlo un libro, o quiero cinco, nada más para regalar así, entonces es esta edición lo que vale, ¿no? O sea, este tipo de edición especial, pequeña, o sea, muy... Puede ser nada más un libro para ti, de tus memorias, de tus sueños, o que sea. Entonces este libro, este trabajo empecé a hacerlo, hice una edición de 108 libros, que fue mi primera edición muy grande, o sea, la más grande, 108 libros a mano, cada uno distinto, ni uno igual al otro, ¿no? Entonces toda la pandemia la gente lo pasó mal y yo me la pasé trabajando. O sea, fue maravilloso, ¿no? Yo trabajaba, la gente, estoy cansada, no tengo nada que hacer, yo me siento a trabajar que aquí, o sea, me sobra trabajo. Bueno, entre las cosas que he hecho acá, que hago muchísimas, hace algunos años me llamaron, me pidieron si podía darles una charla de la Malinche, ¿no?, como historiadora, o sea, digo yo como historiadora. Y la verdad me sorprendió un poco porque a pesar de que conozco, o sea, conocía un poco de la historia de la Malinche yo misma en mi país, en México, ¿no?, o sea, me sorprendió descubrirme tan ignorante sobre este personaje. Eso les cuento desde hace unos cinco años, cinco o seis años. Cuando empecé, entonces dije, ¿cómo puede ser posible? En México se le llama una palabra que se llama, un sustantivo que se llama malinchismo, y significa, cuando tú le dices a alguien eres malinchista, ¿no?, o sí, o sea, eres malinchista, le estás diciendo que prefiere lo extranjero a lo nacional, o sea, que eres un traidor, ¿no?, y de dónde viene, pues viene de esto, o sea, de una mujer que en realidad no sabemos cómo se llamaba, así se lo digo, o sea, es una historia muy interesante. Es una mujer que no se sabe exactamente cuándo nació, se presume que nació entre 1502 y 1508, por ahí, o sea, más o menos se puede saber un poco por los datos históricos que se han conseguido de ella. Entonces, no se sabe su nombre, nunca se supo su nombre, pero ahorita les voy a explicar por qué viene de Marina, se convierte en malintzin, ¿no?, malintze y luego malinche. O sea, entonces, me interesó, entonces, empezar a estudiar, ¿no?, hay libros muy, muy interesados, o sea, muy serios sobre este personaje y también hay una historia profundamente deformada sobre este personaje, es lo que empecé a investigar, o sea, que a la malinche se le puede ver, ¿no?, o a Malintzin se le puede ver desde donde queramos, o sea, de verdad desde donde queramos, porque en realidad, en realidad, poco se sabe de ella y es un personaje que durante 300 años, no existió, o sea, aparece fuertemente en la historiografía del siglo XVI, en los códices, ¿no?, como este es el detalle de un códice del siglo XVI, del Códice de Tlaxcala, donde pueden ver, ¿no?, aquí está Malintzin, esta mujer, grande, se dan cuenta, es alta, ¿no?, hasta más grande que el caballo de Cortés, imagínense, ¿no?, y aquí está Cortés, o sea, incluso Cortés encorvado con la cabeza baja, o sea, es una mujer poderosísima en los códices, en los, retratada en los códices, miren, aquí les voy a enseñar dónde está, si me pueden decir dónde está Malintzin, ¿no?, aquí está Malintzin, ¿se dan cuenta?, este es un códice pintado a finales del siglo XVI, o sea, mil quinientos setenta y tantos, ¿ok?, y entonces aquí está dibujada Malintzin, y acá atrás está Cortés, si se dan cuenta, y ella está hablando con los indígenas, entonces resulta que lo poco que se sabe de Malintzin, ¿no?, de este personaje, es que es una mujer que a los, entre los 10 y 12 años quizás, o 10 y 13, o 9 y 12, porque no se sabe exactamente, pero debido a la casta, o sea, que la madre al parecer era concubina del jefe de su pueblo, ahí por Veracruz, o sea, ella nació ahí por lo que es ahora Veracruz en el Golfo de México, fue, no se sabe tampoco exactamente, pero fue vendida, entregada, regalada, secuestrada, total, que fue arrancada de su familia, y se la llevan los indios chontales, por lo tanto, como el lugar donde ella nació, se hablaba Popoluca, ¿no?, que era un idioma como del vulgo, o sea, como de los indios pobres, pero ese lugar estaba dominado por los mexicas, por los famosos aztecas estos que mataban, que dominaban a todos, entonces, pues ella también hablaba náhuatl, que era el idioma de los mexicas, entonces, para ese momento, muy niña, Malintzin ya hablaba, ¿no?, tenía el náhuatl y tenía el popoluca, ¿no?, de sus dos idiomas, se la venden o se la llevan, se la entregan a los indios chontales, y está, empieza a crecer con ellos, ¿no?, y ellos, ahí aprende chontal, después de eso, la trasladan otra vez, nuevamente, ¿no?, la trasladan con los indios, con los mayas, que hablan maya yucateco, y por lo tanto, ya para ese momento, estamos hablando de cuando Malintzin, o sea, ella siempre fue vendida o entregada como esclava en estos dos momentos, ¿sí?, y ¿a qué se dedicaban las indias o las esclavas?, a trabajar, a servir a los jefes, ¿no?, a trabajar, muy pocas de ellas tenían, o sea, no tenían rango para casarse con un jefe, ni ser, ni amantes de un jefe, o sea, realmente, se sabe que eran utilizadas sexualmente, incluso, ¿no?, o sea, vamos, sin ninguna consideración, entonces, estamos hablando de que es una niña que a los 16 años, por ahí, ¿no?, 15 años, 16, ya sabe al menos cuatro idiomas, o sea, además, ahora, o sea, viendo su historia, se cree, se sabe, pues, que es una mujer con una capacidad intelectual, vamos, súper, súper sobresaliente, bueno, entonces, pues, tenemos a una mujer que, ahorita voy a regresar a esto, ¿no?, aquí tenemos otra vez otra imagen de Malintzin, del lienzo de Tlaxcala, un detalle, como pueden ver, entonces, esta mujer, de la que no sabemos exactamente cómo se llamaba, pero cuando llegan los españoles, en 1517, que llega Cortés es su primer desembarco, y amenaza al pueblo en el que vive Malintzin, entonces, preparan los, el pueblo para defenderse y para no entrar en guerra, porque se sabían en desventaja en ese momento, estamos hablando del Golfo de México, entonces, preparan un combo de 20 mujeres, de 20 jóvenes, ¿no?, para regalarlas, igual como esclavas, como sirvientas, o para un uso directamente sexual, entonces, regalan a estas 20 mujeres, al ejército de Cortés, y entre ellas va Malintzin, ¿no?, cuando Cortés empieza a darle a cada hombre, a una de las mujeres, ¿no?, y, pues, a ella le da, le da a Malintzin, se la da también a uno de sus, era aparentemente, ¿no?, las pocas crónicas que existen, la describen como una mujer guapa, ¿no?, o sea, como de porte, una mujer guapa, yo la verdad es que quiero, quiero imaginar que si era una mujer, o sea, guapa, y no quiero decir que las demás hayan sido feas, sino que todos los, o sea, ahorita van a ver todas las, las imágenes, ¿no?, que aparecen sobre ella, realmente retratan a una mujer de mucho porte, muy inteligente, entonces, cuando empiezan a, reparten a las mujeres, ¿no?, a estos 20 principales también, no a todo el ejército, ¿no?, sino Cortés le da un nombre a cada una de las, de sus principales, este, acompañantes conquistadores, y, eh, Cortés quiere empezar a establecer, o sea, quiere arrancar hacia México, Tenochtitlán, ¿no?, y empezar a establecer contacto, él tenía, para ese momento, había rescatado un náufrago, que tres años antes, unos años antes, se había quedado viviendo con los mayas, y entonces lo había rescatado, para que le sirviera de traductor, cuando quiere empezar, este contacto con los mexicas, ¿no?, o con otros pueblos, o sea, grandes, para, para, para empezar a, pues, a intercambiar, ¿no?, o sea, y yo vengo aquí, y quiero, y tal, pues se dan cuenta que este tal Jerónimo de Aguilar, que era el que rescató, pues no le servía de nada, porque solo hablaba maya, o sea, no estaba en el sur, donde se habla maya, pues ahí entonces es cuando Malintzin, ¿no?, o sea, se ve además, por eso, por eso es que se presume que es una mujer muy arrojada, ¿no?, es ahí donde ella entra y dice, yo sé, este, náhuatl, y empieza entonces, y también se totanaco y se popoluca, ¿no?, entonces es ahí donde ella empieza a meterse, y empieza a ser traductora de Cortés, en la entrada, en la conquista de México, o sea, vamos en los primeros momentos de 1517, cuando llega Cortés, ¿no?, estamos hablando ya de 1519, cuando empieza a incursionar hacia lo que hoy es la Ciudad de México, entonces, ¿por qué? pero bien la historia, ¿por qué se llama Marina? miren, cuando entregan, los españoles eran tan y tan y tan, ¿podéis preguntar? sí, sí, por supuesto, y además voy a seguir pasando imágenes, porque se supone, ¿no?, o sea, bueno, entonces, ¿por qué se llamaba, le dicen Malincho Marina? miren, cuando, cuando Cortés entrega a las mujeres, los españoles eran tan devotos católicos, que no podían fornicar con ninguna mujer que no estuviera bautizada, o sea, podían violarla, ¿verdad?, sí, pero no podían fornicar si no estaba bautizada, entonces bautizan a esas 15 mujeres y a esta mujer, de la que estamos hablando, de la que no sabemos su nombre, le ponen Marina como nombre, ¿no?, le nombran Marina, como los españoles no podían pronunciar la R, o sea, bien la R, Marina, ¿no?, entonces le empiezan a decir Malina, como los indígenas a su vez, o sea, ese Malina, para, la empiezan a considerar una mujer como de rango, ¿no?, o sea, que es la que va a hablar, la que está ahí de traductora, y la que está hasta enfrente de Cortés, ¿sí?, entonces hay un sufijo que se llama, es una marca honorífica que es el Tzin en Náhuatl, entonces, de Malina, fíjense, Marina, Malina, Malin, Tzin, ¿no?, es el Tze o el Tzin, o sea, los dos son, uno es de prestigio, o sea, el Tzin, y el Tzen es de cariño, o sea, entonces, ahí se puede ver que había un cariño también por parte de la, o admiración por parte de algunos grupos, de indígenas, que la empezaron a llamar Malintzin, ¿no?, o Malintze, pero como los indígenas, los españoles no podían pronunciar Malintze, entonces le dijeron Malinche, y ahí está la Malinche, entonces, Marina, o sea, como quieran, o sea, Marina, Malina, Malintzin, Malintzen, o Malintzin, Malinche, ahí tenemos entonces los cinco nombres de esta mujer, de la que realmente no sabemos cómo se llama, ¿no?, no sabemos cuándo nació, y además, otra cosa, las imágenes más cercanas que tenemos de ella son estas, a mí me sorprendió muchísimo porque hace, después hace unos meses me volvieron a pedir una charla aquí en Pamplona sobre la Malinche, ¿no?, me metí profundamente a investigarla, y ahí empecé por primera vez, dije, a ver, a ver qué imágenes hay de Malinche, ¿no?, empecé a hacer una pequeña así investigación, y bueno, no, no, o sea, fue impresionante porque, yo dije, no, pues me voy a encontrar, ¿cuántas imágenes se imaginan que puedan encontrarse de esta mujer a quien nadie conocía y de la que no hay imágenes reales? O sea, esta es lo medio más cercano, yo me imaginaba sinceramente que iba a encontrar unas 10 imágenes, 15, dije, va, 20, bueno, llevo 60 y no termino, llevo 60 imágenes distintas, quiero que vean esto, entonces, ahí dije, no, no, o sea, y cuando empiezo a encontrarme, no solo imágenes, empiezo a encontrarme poemas de mujeres, poetas nicaragüenses, ¿no?, Violeta Parra, que le canta la maldición de Malinche, Rosario Castellanos, otra escritor, otra poeta, escritora mexicana, vamos, así como icono del siglo XX, este, mexicano, ¿no?, que le escribe a la Malinche, y me encuentro un documental, digo, un, este, me entero el año pasado, que Nacho Cano, ¿no?, este, este personaje, ¿no?, del que no voy a opinar, pero, este, bueno, hace, se atreve a hacer un musical, que se llama la, ahorita lo vamos a ver, ¿no?, de Malinche, si se llama la, no sé qué de Malinche, ahorita lo vemos, bueno, entonces, este sujeto, bien, bueno, este sujeto, se, se atreve a hacer un documental también, no, un musical, ¿no?, de la Malinche, bueno, entonces, me empiezo a encontrar con por lo menos cuatro documentales, uno de, o sea, desde el, desde Nacho Cano, hasta documentales de, de la, de la Universidad Autónoma, de la, digo, Nacional de, de México, de la, de la UNAM, o sea, me empiezo a encontrar unos, así de, de, este, de plataformas raras, o sea, me empiezo a encontrar una cantidad de imágenes de la Malinche, impresionantes, a ella, los indígenas le llamaban la lengua, miren, esto que están viendo aquí, ahí está Cortés, ya vieron, o sea, las imágenes, y ahí está Malinche, ¿no?, entonces, esta, estas figuritas que van cayendo, es, la representación de la lengua, lo hablado, o sea, la palabra, ¿sí?, entonces, a ella le llamaban la lengua, en las pocas crónicas, donde se menciona Bernardino de Sagún, ¿no?, dice, miren, ¿no?, ella fue la causa, o sea, se refiere a Marina, ¿no?, a doña Marina, dice, ella fue la causa de la, de que la, dicha Nueva España se ganase, sin ella, no podían hacer nada, dice, dicen las crónicas, que no había absolutamente nada, que no pasara por ella, o sea, por su traducción, por su voz, de manera que llegó un momento, en que Marina, imagínense, si Cortés, ni los otros sabían español, bueno, sabían, perdón, este, náhuatl, pues ella realmente, o sea, decía lo que quería también, o sea, y la mujer era muy lista, ¿no?, o sea, pero muy, muy lista, o sea, se convirtió como en diplomática, o sea, realmente era la primera figura, la que llegaba, la que honraban, o sea, a, a este, a Malintzin, vean nada más, o sea, me puede, yo quise hacer una historia, empecé a hacer una historia iconográfica, ¿no?, o sea, un rescate iconográfico de las imágenes de Malintzin, pero aunque empecé con los códices, empecé con lo del siglo XVI, pero aquí tenemos una de las representaciones más actuales de Malintzin, ¿se parece?, digo, o sea, o sea, lo que quiero es esto, compartirles, ¿no?, estas imágenes, o sea, como, hay una transformación profundísima, pero vamos, es que no puede ser más radical, miren, aquí está la Malintzin también, aquí dibujada por un gran muralista mexicano, que se llama José Clemente Orozco, ¿sí?, o sea, me pueden decir, de verdad, de verdad, la diferencia entre esto, ¿no?, pueden ver, siglo XVI, nos vamos al siglo XXI, de Elguera, o sea, un caricaturista actual, ¿no?, ¿cómo?, es mexicano, y es un caricaturista actual, ajá, o sea, vamos, la imaginación se le desborda, ¿no?, o sea, mucha imaginación sí tiene, y luego tenemos a una Malintzin, o sea, vean esto, ¿no?, o sea, esto está en un mural, o sea, muy, muy grande en México, ya vieron, o sea, ¿no?, es Cortés y Malintzin, ¿sí?, entonces, bueno, ahorita les voy a decir esto, fíjense nada más, ¿no?, voy a regresarme un poquito, entonces, tenemos el siglo XVI, y la muy poca historiografía, quiere decirlo, muy poco escrito sobre Marina, sobre Malintzin que existe, empieza el siglo XVII, siglo XVIII, o sea, 200 años, o sea, a partir de que ella muere, ¿no?, o sea, ella sigue con Cortés, o sea, digo, para terminar, bueno, voy a meter en su biografía, porque no acabo, pero se las voy a hacer micro, micro resumir, o sea, ella sigue siendo la, amante de Cortés, finalmente sí es amante de Cortés, ¿no?, o sea, este, sigue siendo la traductora, diplomática, cae 13 de agosto, fatídico, 13 de agosto de 1521, cae México a Tenochtitlán, empieza ya, ahora sí se consuma la conquista de México, ¿no?, y Marina se va a vivir, Malintzin, Marina, se va a vivir con Cortés a un lugar que está a las afueras de la Ciudad de México, que hoy ya está engullido, por supuesto, ¿no?, que se llama Coyoacán, entonces estando en Coyoacán se embaraza de Cortés, este, cuando ella está embarazada, ¿no?, y va a tener a su, va a tener a su primer hijo, cuando regresa la mujer, la esposa, la legítima mujer de Cortés, doña Catarina, regresa de Cuba, ¿no?, o sea, y entonces, pues ya Malintzin sabe, sale corriendo de la casa donde vivía con Cortés, para eso, la verdad es que las crónicas, dicen las crónicas, no lo digo yo, ¿no?, que el tipo, o sea, Cortés era un, o sea, vamos, una fichita, o sea, que era de malos, de todos los malos hábitos y vicios que puedan existir, ¿no?, o sea, mujeres, alcohol, era además hipercatólico, y que cada cinco minutos, cada paso, tres pasos se hincaba, ¿no?, a rezar, pero al mismo tiempo, bueno, que era grosero, violentísimo, o sea, era lo peor, ese hombre, entonces yo creo que le fue muy bien, de verdad, yo creo que a gusto se salió Malintzinta, ¿no?, Malintzin de la casa de Cortés, se va a vivir cerca de él, pero está embarazada, llega la mujer, llega a Catarina, Catalina, Catalina, llega de Cuba, pero era, ¿no?, llega de Cuba, y a los pocos meses, las crónicas, dicen, que en una discusión muy fuerte, que tuvo Cortés con Catalina, con su esposa, ella se metió a su habitación, y después al poco tiempo, se oyeron muchos ruidos, muchos gritos, al rato sale él diciendo que se murió, ¿no?, y casualmente ella tenía marcas en el cuello, o sea, marcas en el cuello, entonces, bueno, las conclusiones se pueden obtener más o menos, más o menos fáciles, ¿no?, parece ser que mató a su esposa, uno de los, podríamos decir que el primer femicidio, ¿no?, bueno, entonces, o sea, ella continúa con Nace el Hijo, que se llama Martín, Martín Cortés, Martín, digo, Cortés, Hernán Cortés, enloquece por su hijo, o sea, lo ama, lo adora, ¿sí?, pero dos años después tiene que salir con ella, ¿no?, la convence para irse a Honduras, porque en Honduras estaba, allá la gente levantándose, y ta, 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 y se tienen que ir en una expedición que dura tres años a Honduras, ella acepta irse, pero en el camino, le, lo compromete a casarse, o sea, le pide a Cortés, a cambio de irse con él a la expedición y dejar su vida y su hijo, ¿no?, le pide que la case con su primer lugar teniente, ¿no?, y Cortés accede. Aquí la gente, o sea, hay muchas versiones de la historia que dicen, a ver, ¿cómo esta mujer accede a que la casen con su, ¿no?, o sea, Cortés la casa para librarse de ella, no, 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 para nada, ella es más, mucho más lista, o sea, ¿por qué?, porque al casarse ella, le da, le da, este, legalmente, ¿no?, queda amparada para su hijo, o sea, porque el otro, entonces ella era concubina de Cortés, y ahí se vuelve entonces ella una mujer de uno de los conquistadores brazo derecho de Cortés, o sea, ¿no?, legalmente y socialmente adquiere un estatus que no tenía. Bueno, el caso está en que ahí se acaba la historia de Malintzin, prácticamente se sabe que regresa, Cortés se lleva, se trae al niño a, ¿no?, a Martín Cortés a los cinco años, o sea, le arranca el hijo, cuando ella regresa, regresan de Honduras, ella ya viene embarazada de Pedro Jaramillo, o sea, del marido oficial, y tiene a una hija que se llama María, ya no se sabe más, se pierde la historia de Malintzin, se cree que, también tampoco se sabe exactamente ni de qué murió, ni qué fecha murió, pero se presume que fue por ahí de 1527, échenle cuentas, de verdad, es que yo alucino, o sea, flipo, como dicen, ¿no?, o sea, con este personaje, estamos hablando de, si nació en 1505, lo podemos dejar, 1502, ¿no?, y murió en 1527, o sea, a los 22, 24 años, ya había hecho todo eso, o sea, todo, todo, o sea, es como, o sea, qué impresión, ¿no?, bueno, a mí me impresiona, pero, hay una historia que no ha sido contada, o que ha sido profundamente deformada, y esa es parte de la investigación que estoy haciendo, entonces, de los códices y de lo que se escribía, solamente aparece esa marina que les estoy enseñando, ¿no?, esta, esta marina, esta es la marina más antigua, realmente que aparece, o sea, es la primera Malintzin que conocemos, ¿sí?, aquí está en un lado, fíjense allá arriba, y acá está, aquí está en otro, ¿sí?, o sea, en este códice, bueno, pues, desaparece totalmente marina en el siglo XVII, ¿no?, hasta finales del siglo XVIII, ¿no?, todavía no existe en los, en su historia, no se rescata en ningún sentido, sigue pasando el siglo XIX, hasta que en mil quinientos, mil ochocientos veintiséis, ¿no?, en las guerras estas de conservadores contra liberales, o sea, en estas así pugnas, ¿no?, súper fuertes que hubo en todo el mundo, no nada más en México, con el triunfo de los liberales en ese momento, entonces, pues, había un hiper nacionalismo, ¿no?, o sea, todo era lo nacional, tenía que ser lo nacional, lo nacional, y todo lo que fuera extranjero, pues, era un asco que, o sea, daba, daba eso, asco, cinco, cinco minutos, ¿sí?, gracias, voy a tratar de terminar, ¿eh?, entonces, escribe, hay un fulano, bueno, una persona, yo pienso que es un hombre, ¿no?, por eso digo fulano, pero no se sabe, porque es un autor anónimo, pero a mí me da que es un nombre fijo, ¿no?, que escribe una novela que se llama Hicotencatl, bueno, Hicotencatl fue un jefe, ¿no?, también mesoamericano, y en esa novela presenta por primera vez a Malinche, así, con ese nombre de Malinche, ¿no?, como una India lasciva e intrigante, ¿no?, o sea, pero además presentan a una marina, ¿no?, sexy, intrigosa, así, este, ¿no?, la empiezan a sexualizar, la empiezan a poner así como, como la mala, la mala del cuento, la traidora, ¿no?, o sea, ahí empieza a nacer, ahí nace el mito de la Malinche, en esa segunda mitad del siglo XVIII, estas son dos imágenes de las más conocidas, si ustedes googlean Malinche, les van a aparecer estas dos imágenes, o sea, sobre todo estas, primero, o sea, estas son dos imágenes idealizadas, si se dan cuenta, porque ya hay una, ¿no?, que es una deformación, o sea, está como amestizada, ¿no?, o sea, sí parece un poco indígena, pero ya no es indígena, pero, o sea, una imagen extraña de una idea de Malinche, ¿no?, que no vamos a saber nunca cómo fue, bueno, fíjense nada más, esta es una litografía del siglo XVIII, o sea, que está en un museo en Inglaterra, donde está representado cuando entregan, su pueblo entrega, les conté la historia de cuando entregan a 20 mujeres, ¿verdad?, ah, pues esta imagen, esta imagen es, ¿sí?, o sea, las mujeres representadas como animales, como bestias, ¿se dan cuenta?, y ya en el siglo XVIII, y ya había habido ese debate de las casas y de estos grandes filósofos, teólogos, ¿no?, donde se había, ya se había acordado, ya habían acordado, que los indios sí tenían alma, y todavía los ingleses, hasta finales del siglo XVIII, siguen representando a las mujeres como bestias, literalmente, pero además, muy simpáticos, si se dan cuenta, son bestias, pero con cuerpos de europeas, o sea, de mujeres europeas, o sea, o sea, ¿no?, o sea, renacentistas, la figura de la mujer renacentista, pero indígena, animal, o sea, vamos, unos, ahí, interesante, o sea, por lo menos interesante, como para meterse a hacer un análisis psicológico de los ingleses en el siglo XVIII, ya daría para otro tema, bueno, aquí tenemos también otra representación de otro códice, no quise hacer una cronología, porque me da mucha flojera contar la historia del principio, así como empecé hasta el final, entonces estoy mezclando un poco de imágenes, aquí hay otra imagen de Marina, del siglo XVI también, del códice Durán, o sea, para que veamos aquí, Marina, ahí como, está como enojada, regañando a Cortés, la ponen como morena, pero al mismo tiempo el pelo rubio, o sea, es que es una, o sea, es que cada imagen te da para, para, vamos, o sea, este, hacer lo que quieras, ahí están las tres calaveras, ¿no? Y luego vean nada más, es que en serio, ¿pueden creer? ¿Lo pueden creer? La Virgen María. O sea, de verdad, ¿qué es esto? O sea, una gilografía de Malintzi, ¿no? Es del siglo XIX. ¿Qué tiene que ver esto? O sea, esto, con esto, con esto, con esto, con la primera imagen del caballo que les puse, ¿tiene que ver algo? Nada, ¿no? O sea, pero nada es nada. O sea, aquí una, una marina como sherezada, ¿no? O sea, con una Malintzin, además, mostrando, mostrando un pecho, o sea, con elementos como exóticos, o sea, bueno, una Lucín. Y vean nada más, esta, la de la izquierda, es una imagen que tomé de X, X, este, página web de estas, de hacer tareas, así de cualquiera, que hacen nuestros hijos, y la de la derecha, nuevamente, vuelve a ser una imagen, ¿no? Del siglo XX, que está en una, o sea, que es una, una imagen importante, en México. Entonces, ¿hay alguna, hay alguna correspondencia en estas dos imágenes, una de las dos del siglo XX, o sea, las dos muy recientes? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? O sea, no puede ser que te digan, esta era la misma mujer, esta es la misma mujer. Dices, no, o sea, no. ¿Por qué? Porque hay un imaginario, ¿no? Que ha permitido, contar la historia de la Malinche, como la ha querido contar, quien la quiera contar. Entonces, yo por eso, decidí contar mi propia historia de la Malinche, ¿no? Dije, o sea, si cada quien puede contar lo que quiera, y vamos a estar, o sea, con estas paradigmas, sobre todo, muy masculinos, porque, miren nada más, ¿no? La Fundación Carlos Séslim, Carlos Séslim es el hombre más millonario, ultramillonario de México, o sea, entonces, él tiene una fundación, con la que ayuda a los pobres, así como Amancio Ortega acá, este, sí, es de la Amancio Ortega de México, ¿no? Entonces, él tiene su fundación, y la portada de la, cuando hizo el, en la página, tiene una parte del, no sé por qué, no sé por qué, de la Malinche, y miren nada más la imagen que pone, ¿no? ¿se dan cuenta? O sea, esta imagen romantizada, de lo peor, o sea, ella a los pies de cortés, y un cortés metrosexual, ¿no? Además, o sea, es que es impresionante, o sea, bueno, yo ya no sabía si reír o llorar, cuando las veía, o sea, las descubrí, fue como, guau, me voy a morir, bueno, aquí está, llegamos, aquí tenemos una, madre mía, madre mía, yo también es lo que pensé, Dios mío, ¿no? Dios, ese es el, este es el, el bodrio que hizo este señor, ¿no? Entonces, él dice que él no es ni de izquierdas, ni de derechas, porque me empecé a meter ahí a leer biografías de él, ¿no? Pues me encanta el chisme, entonces dije, a ver, a ver quién eres, y me empiezo a leer, y toda, toda la investigación que hice sobre el documentario, y él dice que en realidad, él no es ni de izquierdas, ni de derechas, él es un artista, así sencillito, pero resulta, ¿no? que es tan sencillito, que para la realización de este musical, recibió millones de dólares, de los sionistas israelíes, anda, tú, o sea, él no tiene ideologías, ¿no? O sea, vamos, nada, o sea, es la ultraderecha, es la ultraderecha, estuve leyendo crónicas, porque el documentario, el musical, afortunadamente, se presentó dos veces, afortunadamente, pero en Netflix está, cómo se hizo el documental, entonces, ahí estuve tomando fotografías, ¿no? O sea, iba como a vomitar, y luego regresaba, y regresaba, fue horrible, o sea, fue horrible verlo, o sea, terminé muy mal, odiando a Nacho Cano, y a toda la derecha, más de lo que ya, entonces, bueno, nos presenta una Malinche, ¿no? hiper sexualizada, o sea, una jovencita, ahí con un bikini, ¿no? aquí tenemos a Malinche, es la misma, ¿eh? de Nacho Cano, ¿qué está haciendo? como bailando en una discoteca, ¿no? Ajá, ok, y luego quise ponerles, para regresar un poco, pues, o sea, a la imagen de una Malinche, de también, del siglo, pintada en el siglo XVIII, ¿se dan cuenta? o sea, una Malinche devota, o sea, más pequeña ahora que Cortés, o sea, cómo va cambiando la imagen, la posición, la altura de la Malinche, ¿no? hasta llegar a la aberración que nos puede presentar Nacho Cano, pasando por los ingleses, ¿no? llegando a los nacionalistas, o sea, pasando por los nacionalistas españoles, los códices indígenas, o sea, es una barbaridad, vean esto, o sea, estas son dos pinturas, una, 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 del siglo XIX, no pintura, un grabado, y una pintura del siglo XIX, de la Malinche, los dos, vean eso, o sea, hay algunas, es que es lo que pienso, ¿se corresponde en algún sentido? Otra vez volvemos a la Xerezada, ¿no? y de este lado, una Malinche, como si, como de corte un poco indígena, pero ya, si se dan cuenta, mucho más chiquita que Cortés, y como explicándole, no es esa Malinche, ¿no? frente a él, o sea, esa Malinche poderosa, y, pues, termino. Y bueno, si tienen alguna pregunta, o algún comentario, o sea, porque me faltó muchísimo explicar, pero, o sea, antes de, ah, bueno, y eso, que hay una canción, también quería cerrar con Violeta Parra, ¿no? que ya se los mencioné hace un poco, hay un concierto que dio Víctor Jara con Violeta Parra en 1970 y tantos, ¿no? Este, 76, no me acuerdo, sí, en un auditorio, así muy grande, sí, o sea, fue, ¿no? que se llama una canción muy, muy, muy famosa en México que se llama La Maldición de Malinche, entonces, desgraciadamente, o sea, que es una parte que, perdón que no les expliqué, pero nada más me quedo con eso, es que es esa que no les quise pasar porque me hace, me pone mal esto, o sea, lo que no les quise pasar es porque me enojo, miren, este, aparte de esa imagen de La Malinche del siglo XIX, ¿no? El siglo XX viene a reforzar a esta, esta imagen asquerosa de, de La Malinche, no, Octavio Paz, premio Nobel de Literatura, ¿no? En mexicano, escritor mexicano al que se le habana, se le ha laureado y todo, así, bueno, murió hace, hace varios años, escribe en un libro muy famoso que tiene, que parece que no eres mexicana si no lo lees, o no sabes nada si no lo lees, que se llama Levarinto de la Soledad, escribe este, esta parte del texto cuando explica a La Malinche, ¿no? Y dice que La Malinche, pues, es la, la mujer violada, la mujer ultrajada, que significa que está representando a la patria, ¿no? O sea, por eso es La Malinche, ¿sí? Este, y que es la misma que la chingada, o sea, que la violada, que la jodida, ¿no? Entonces, él se expresa muy mal de La Malinche, o sea, en esta imagen de, de cómo las mujeres somos, lo que está diciendo aquí, las mujeres somos seres inferiores. Esta es la idea de la que partió justamente, lo siento, pero toda esta izquierda, ¿no? latinoamericana, de los últimos, de las últimas décadas, que podía ser progresista en algunos sentidos, pero la verdad es que era muy atrasada en muchos otros. Y uno de esos es que no había una crítica, o sea, había tótems, ¿no? Y, y una, bueno, se cometieron muchas injusticias en nombre de esta, de la ignorancia, ¿no? De esta izquierda latinoamericana. Y, ya nada más, y voy a terminar con esto, que, que muchas veces no nos damos cuenta de la cantidad de intolerancias que tenemos por nuestra, nos consume a veces nuestras ideologías, las ideologías y pensamos que nuestros colegas de nuestro partido, de nuestro equipo, de nuestro colectivo, pues todos son, no son misóginos, no son racistas, no son, no son, sí, sí, los somos todos, ¿no? Entonces, aquí lo que vale es una, una profunda deconstrucción desde, desde imágenes, ¿no? deformadas, y revisar qué imagen deformada tenemos nosotras de nosotras mismas también, ¿no? y formada y deformada, y si podemos o la queremos así. Bueno, ya, ya me callo. Muchas gracias. Muy buenas.